Concentración, apoyo a la huelga de Carterx de Puente de Vallecas. El próximo viernes día 4 de diciembre, a las 11 h en la Junta Municipal de Puente Vallecas, se ha convocado una concentración en apoyo a la arroba ese cartera arroba ese del distrito 38, que desde el 10 de noviembre están realizando huelga de paros parciales. Pincha aquí para leer más sobre el conflicto de Les Compas con Correos. Basta de recortes. Basta de explotación.